Muy contento, bien, un partido bastante disputado, pero bueno, al final nos llevamos el triunfo, que es lo que queríamos. Bueno, yo lo he dicho, que ese cariño es recíproco, me llena el corazón, me llena el alma, y solo me incentiva a seguir adelante, a luchar y a querer devolverle con goles todo ese apoyo. ¿Qué sintió cuando en esas 45.000 almas le gritaron tigre, tigre, tigre? Feliz, muy feliz.